En Laboral Cucha pensamos que hay otra forma de asegurar tu tranquilidad y la de los tuyos. A lo largo de la vida nuestras preocupaciones cambian y es importante adaptarnos a ellas. Por eso es fundamental conocerte y buscar las mejores soluciones para ti. Para ello cuentas conmigo, tu especialista en seguros. Juntos veremos cómo garantizar tu tranquilidad y facilitarte la protección que necesitas. Porque seas como seas, en Laboral Cucha hay un seguro para ti, protegiendo todo aquello que de verdad te importa, contando con todas las coberturas que necesites y siempre que las necesites. Acuida a tu oficina, pregunta por tu especialista de seguros y concertaremos una cita. Hoy puede ser el día perfecto para empezar a vivir con más tranquilidad.